¿Qué es el Foro Permanente por una Vida Digna? Vecinos del Foro Permanente por una Vida Digna han recolectado firmas en diferentes sectores de la ciudad, barrios y también las ferias para sumar a la presentación que ha hecho la Defensora del Pueblo para oponerse a los tarifazos, principalmente el del gas. Hoy vienen a presentar esas firmas. Conversamos con Hugo Aranea, uno de los integrantes del Foro. Sí, nosotros desde el Foro por una Vida Digna hicimos una propuesta a los vecinos de firmar unas planillas rechazando precisamente los tarifazos. Y bueno, esto hace un mes más o menos que nosotros hemos venido recorriendo los distintos lugares de la ciudad, sobre todo los barrios que más afectados están por esto, digamos, Barrio Lavalle, 30 de Marzo, después las distintas ferias que se arman en los barrios hemos podido conversar con la gente. Entonces, un poco la idea es reforzar esto del rechazo total a los tarifazos y bueno, ir viendo qué medidas se arbitran para que no suceda, digamos, posteriormente. Paralelamente a esto y conversando con la gente, hemos ido viendo cómo van surgiendo otros temas, algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente. Ha surgido la preocupación por la garrafa social, una garrafa que no se consigue al precio que está estipulado y bueno, la gente tiene que estar pagando a veces el doble de lo que vale o anda en esos valores y en realidad inclusive se ve en la imposibilidad a veces de conseguirla.